Para nosotros las expansiones en Guanajuato tienen mucho valor porque ustedes ya conocen Guanajuato, conocen a las autoridades, conocen a la gente que trabaja con los colaboradores y aún así nos dan ese voto de confianza y decimos queremos seguir creciendo en Guanajuato. Entonces me llena de alegría este anuncio, esta inversión importantísima de 50 millones de dólares viene a reafirmar esa confianza que tiene Ferrero con Guanajuato y que tiene Guanajuato con Ferrero. Felicidades y qué mejor hacer este anuncio que en este marco de los 30 años de la llegada de Ferrero a México.